Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva emisión de La Hora del Museo. En este caso, en el mes de abril, nos vamos a sumar a las celebraciones del club Boca Juniors, del aniversario de Boca. Básicamente con dos films, dos cortometrajes muy poco vistos, filmados enteramente en el barrio de La Boca. No hacen necesariamente referencia o de manera directa al club Boca, pero nos parece que, dado que son películas eminentemente bosteras, digamos, muy, muy, o profundamente vinculadas al barrio, nos parecía que era adecuado. La primera, la que vamos a ver hoy, es un pequeño corto, cuyo origen, en realidad, fue producido por una empresa productora de filmstock, digamos, de material fílmico virgen, ¿no? Muy importante, digamos, como en Argentina, por lo menos, competía con Kodak, que era Ferrania. Ferrania era una empresa italiana y tenía una filial en la Argentina, por supuesto Ferrania Argentina. Y en la década del 50, empecé a desarrollar, digo, a la par de otras empresas productoras de material fílmico, una película color, que fue muy exitosa, en Argentina se compró muchísimo material, las películas, hay una enorme cantidad de películas filmadas con este material, color, que se llamaba Ferrania color. Pero en 1953, la empresa decidió hacer una serie de cortometrajes, cortometrajes, para mostrar justamente las bondades, ¿no? Las características de esta nueva película color que acababan de desarrollar. Y entonces eligieron una serie de temáticas donde justamente la película se pudiera lucir. Nosotros desde el museo hemos rescatado algunos de esos cortometrajes, uno filmado en Santa Cruz, llamado Fitzroy, el Coloso de los Andes, otro que lo trajo al museo Alex Dossenberg, ¿no? Muy gentilmente. Otro es Glaceres de la Patagonia. Y este que vamos a ver hoy, que se llama El pequeño mundo de la boca. Y para hacer esta película, Ferrania convoca una serie de técnicos realmente importantes. Entre otros van a escuchar a La Voz, una voz conocida para el cine argentino del Período, y luego en la televisión, que era un locutor uruguayo que también actuó en el cine, se llamaba Héctor Coire, algunos lo van a reconocer. Pero también en la edición, por ejemplo, está Antonio Ripoll, que es quizás el editor más importante del Período Clásico. Y en la dirección, Humberto Peruzzi. Humberto Peruzzi, que era hijo de alguien que fue también un gran técnico del cine en la década del 10, en la década del 20, de origen italiano, era Emilio Peruzzi. Y su hijo siguió su camino como director de fotografía. Hice una enorme e importantísima cantidad de películas en el cine argentino. Pero acá Ferrania lo convoca porque Peruzzi se había especializado especialmente en la película color. Y de hecho, luego de este cortometraje, un par de años después, va a estar a cargo de la fotografía de uno de los primeros largometrajes a color que hubo en Argentina y fue el último perro de Lucas de Mare. El caso es que acá en 1953 dirige este cortometraje que recorre con gran preciosismo y mucho detalle un día en la boca, desde el amanecer hasta el atardecer. Y por supuesto se detiene en el mundo del trabajo, en el puerto, en muchos de los lugares que identifican a la boca. Pero también aparecen dos figuras fundamentales y que hacen de este corto algo aún más valioso. En principio van y visitan en el taller al maestro Quinquela Martín. Y lo podemos ver allí, en su trabajo, pintando y posando para la cámara de Peruzzi. Y luego visitan al gran amigo de Quinquela, que es la otra gran personalidad del barrio La Boca, que es Juan de Dios Filiberto. Mientras por detrás suenan acordes que se identifican, algo muy reconocidos, como de algunos acordes de Caminito, de Malevaje, en fin. Pero la presencia de Juan de Dios Filiberto y de Benito Quinquela Martín creo que le dan otro brillo a este hermoso cortometraje dedicado a La Boca. En el museo, el señal, conservamos una copia 35 milímetros, en bastante buen estado, tuvo algún tipo de degradación al color a lo largo de los años, pero se hicieron algunas correcciones digitalmente a cargo de Lucía Ciruelos, que también es el que editó el corto para esta presentación. Así que se ve muy lindo. Bueno, esperemos que lo disfruten. Y la semana que viene tenemos otro cortometraje dedicado al barrio La Boca. La Boca La Boca La Boca La Boca Rivera con sueños de puerto de mar reposa en el silencio de las quillas que añoran el oleaje embravecido, en la quietud de las anclas con nostalgia de aguas profundas, en la dulce angustia de una atmósfera sin sabor a sal. Desde la eminencia de los mástiles se empine la ansia de horizonte de los componentes de una colectividad que conservan intactas y puras las tradiciones de los puertos de la ribera Ligure, de donde partieron un día hacia el sueño dorado de América. En un rincón de Buenos Aires se acreenciaron para crear un pequeño mundo donde se reunieron el espíritu milenario de la Italia lejana y el corazón joven y generoso de la tierra que también fue su patria desde que en ella pisaron. De un rayo de sol, el primero de la mañana, comienza a surgir un nuevo día. Despierta la boca. La jornada llama desde las chimeneas a un pueblo que ha hecho de ella su voz y su pregón. Es una nueva cita con el destino y el pueblo no ignora que su destino está en el trabajo. Una desconocida fuerza interior lo empuja hacia él porque el trabajo es su símbolo y su esperanza. Y como todo en la boca, el trabajo espera junto al río que se anima con el ir y venir de las barcazas mientras las planchadas se inclinan como doloridas al paso de los hombres. Las grúas se tienden insaciables como símbolo del trabajo vigoroso y creador. ¡Gracias! 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 El fuego se hace canción en el repicar de martillos y remaches que crece y crece en un ritmo alucinante. El sol cae a plomo y se refleja en la olla que hierve. Es el reloj que no falla. Mediodía en la boca. Rojo, amarillo, azul, verde, colores plenos, rebeldes que emergen como desafío de quienes buscan evadirse del gris de la tristeza y la miseria. Pequeño mundo es la boca. Y en ese pequeño mundo un pintor espontáneo, auténtico y popular produjo un milagro. Hizo brotar el color como una esperanza para ofrecérsela a quienes vivían en trabajo y sufrimiento junto a la ribera donde él también trabajaba y sufría. Esta es la historia de Benito Quinquela Martín. Historia de humildad y de amor. Fiebre de crear. Su espíritu y sus sueños están en sus cuadros que reflejan la boca a través de todas sus horas. El río es el fondo y la atmósfera. El trabajador su protagonista. Y el trabajo siempre el tema de la obra. Vio la boca como nadie la había visto. la vio en el futuro. Y frente a sus cuadros el pueblo comenzó a verla también así. La boca empezó entonces a transformarse para ser un pequeño mundo de color. Las casas, los barcos, las calles, las cosas, todo se transformó en color. Así se cumplió la parábola maravillosa y humana del arte. El artista devuelve al pueblo lo que del pueblo recoge. Y se vistieron de gala los viejos conventillos levantados a semejanza de barcos. Y las callecitas arbitrarias y tristes que nacieron ya envejecidas encontraron su juventud y alegría. Pero la boca no fue sensible solo al color. La armonía ha estado siempre en su alma. En Juan de Dios Filiberto ha tenido su guía y su inspiración. Guía altanera y profundamente culta. Inspiración superior y sincera. En todo este pequeño mundo se repite el eco de sus melodías. en la corte. En Juan de Dios Filiberto se repite el eco de su dona. La infancia abrió sus ojos en un mundo nuevo, de ilustraciones, de cuentas. Hasta la economía popular descubrió nuevas expresiones. Cae el día y la tarde se va adueñando de la boca envolviéndola en un velo azul. Los pescadores se anticipan a la próxima madrugada y preparan las redes. Compañera de la diaria aventura, el encuentro de todas las tardes tiene algo del coloquio entre dos viejos y queridos amigos. Las manos recias y encallecidas se enternecen al contacto con esa malla, como si al reparar el cordaje restañaran sus propias heridas. La hora indecisa, la de las formas vagas, aquella en que la vida parece detenerse va llegando lentamente mientras se produce la eterna transición. El día comienza a ser recuerdo. Avanza la noche y en las sombras el color reposa su fatiga. Rivera con sueños de puerto de mar, sin horizonte pero con imaginación. El río vuelve a la quietud y el silencio. Este pequeño mundo de color y armonía descansa. El río vuelve a la quietud y el silencio.